Listo. Bueno, Marien, las conclusiones del primer encuentro, ¿verdad? Que al principio estuvo complicado, pero bueno, ya después se pudo manejar mejor. Sí, bueno, lo estuvimos hablando, estos equipos son complicados, hay que tratar de no permitir anotaciones. Creo que al principio nos presionamos bastante con ese gol en contra. Pudimos empezar a tocar, empezar a hacer nuestro juego y eso nos dio los resultados que siempre buscamos. Yo creo que es la característica más fuerte que tiene este equipo y es lo que se debe explotar. Son tres puntos bastante importantes, ¿verdad? Para lo que viene. ¿Qué esperar de los próximos rivales, los próximos partidos? Esperar equipos muy aguerridos, un bloque profundo. No son equipos que tienden a presionar y a estar tocando mucho el balón. Entonces hay que tratar de jugar rápido, evitar el contacto y tratar de desgastarnos lo menos posible, ya que son cinco partidos seguidos y logramos clasificar a la final. Este es un hecho histórico, porque es la primera vez que esa presa sale de Costa Rica a representar. Sí, es el primer torneo internacional que tenemos. Yo creo que eso nos ha motivado muchísimo. Todas están muy concentradas en el papel que tenemos que desarrollar en este torneo. Estamos tirando muy alto porque es lo que nos corresponde. Entonces estamos tratando de dar lo mejor del equipo en todos los partidos. Gracias.